Bueno, pues vamos a empezar lo que posiblemente acabe siendo una serie de The Outer Wilds. The Outer Wilds. Este es un juego del que siempre la gente ha hablado muy bien, de que sea una obra maestra, que es una maravilla, no sé qué. Yo nunca lo he jugado hasta el día de hoy, o sea, no me acuerdo cuándo salió este juego, no sé si salió hace unos meses, hace un año, hace dos, es que ni me acuerdo. Pero eso, la gente siempre ha hablado muy bien de él, yo es que no tengo ni idea de lo que va, realmente. Y vamos a ver, o sea, las opciones, he puesto los gráficos bien, debería verse todo bien. Vamos a dar la nueva expedición. Tampoco sé cuánto dura este juego, bueno. He mirado la página de Howlout2bit y ponía unas 20 horas o menos. Pero como digo, apenas tengo idea de qué va, o sea, solo sé que hay una especie de mundo abierto, ¿no? Despertarse. Lo estoy jugando con mando porque me han recomendado jugarlo con mando antes de cuando se estaba abriendo el juego. El propio juego te lo decía. Vale, pues estoy aquí en una especie de camping. La sensibilidad no me convence. Sensibilidad de visión. Voy a ver así. Sensibilidad de vuelo, o sea, que puedo volar luego, ¿eh? Y esto seguro que es mejor jugarlo con... Casi es que prefiero jugarlo con tecla, ¿o no? No sé. Por ahora voy a jugar con tecla. Y luego si no, cojo el mando. Qué bueno verte, piloto. Veo que regresaste de tu noche de lanzamiento bajo las estrellas. Llegó el día de lanzamiento, ¿eh? Pareciera que fue ayer... Bueno, a ver, tampoco voy leyendo todo porque luego me queda fónico, ¿vale? Pero bueno, por aquí se ve bastante claro. Apunto de salir, ¿vale? En tu primera travesía. ¿Harás que esta belleza levante el vuelo? Tiene el tanque lleno de combustible. Todos los sistemas preparados. Me alegra que seas puro entusiasmo. Vale. En cualquier caso, antes de despegar tendrás que pedirle al cornet los códigos de lanzamiento en el observatorio. Tráelos una vez que te hayas despedido de todo lo que sea que vayas a hacer. Vale, es como que tengo que hacer una expedición en una nave o algo así. Que como os digo, no tengo ni idea. Vale, el espacio se salta. Si mantengo pulsado salto más... No sé. Necesita los códigos de lanzamiento. También dicen eso, que la música es increíble. Por ahora tiene buena pinta, la verdad. Mantener presionado y soltar. Vale. Aquí hay un tío. Y por aquí más gente. Voy a ver los primeros por el de aquí arriba. Tengo una especie de planita, ¿no? Hola, pero si eres tú. Habrá mencionado que hoy despegarías. Tengo muchas ganas de ver el lanzamiento. Ir al espacio, ¿no? ¿Irás? Espero que no hayas cambiado de parecer. Oye, yo voy a ir. Máste, vale. Han pasado siglos desde la última vez que alguien fue al espacio. Ya ves, la música... Acabo de empezar, ya me está encantando, ¿eh? Muchísimas. ¿Quieres probar mi modelo de astronave? Volar modelo de astronave, ¿eh? Bastante bien. Vale, a ver, voy a usar el mando para esto, ¿vale? Para esto a lo mejor sí es mejor el mando. Impulso horizontal... Ah, amigo. Tía, pero está un poco difícil, ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Un poco difícil de controlar. De hecho, no sé cómo no lo he reventado ya. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a restablecerlo, anda. ¿Qué quiero intentar? Aterrizar. Aquí. ¿Qué va? Pero se me va por potencia y tal, se me va. Bueno, da igual. Voy a salir... ¿Cómo salgo de aquí? ¿O no puedo salir de aquí? ¿Tengo que hacer primero esto sí o sí o qué? A ver. Me he metido por ahí. Ojo. Vale, ¿esto es lo que había que hacer? Bueno. No sé yo, ¿no? Toma. No sé, no estoy entendiendo nada. O sea, ¿cómo salgo de aquí? ¿Puedo salir de aquí? No sé. Es que a lo mejor tengo que hacer algo con... Creo que no entiendo, la verdad. No me deja hasta otra cosa, que no sea... Esto de aquí. Incluso hacia arriba. Sabiendo... Esto es pasada en lo principal. Con eso me estrello, sí o sí. No sé, no entiendo, tío. No entiendo nada. Y si hago simplemente esto, ¿qué pasa? Vuela, 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 vuela. Al infinito. No se ve, ¿eh? O sea, se ve ya en miniatura. No sé qué hacer. O sea, me voy a salir al menú principal, yo creo. O sea, es que no sé salir de aquí. ¿Esto es normal o algo? Mira, me voy a salir al menú. O sea, es que no sé. A ver si saliendo y entrando. Bueno, claro, creo que no se ha guardado nada. Voy a tener que hacerlo toda otra vez, pero bueno. Tampoco he avanzado a la pena. Esto me lo puedo saltar. Hablo con este otra vez. Bueno, con esta. Blah, 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 blah. Todos los sistemas preparados. Vale. Pues vamos a ir por el otro sitio. O sea, es muy extraño eso. No sé si es que no he pillado exactamente lo que hay que hacer. Pero es que no me dejaba salir de la prueba esta, tío. Voy a ver qué hay por abajo. Se dan más potencia al aire. Me estoy muriendo de carajo. Oli, retoño. Me enteré que dirás de aventura entre las estrellas. Solo estoy buscando aventura en las estrellas. Las demás están muy lejos. Otra metáfora echada a perder el nombre de la precisión científica. Espero que disfrutes de tu viaje. Vale. A ver qué me dice este señor o señora. No sé quién es. Con qué para despegarles en esa cosa, ¿eh? No suelen explotar tan seguido ahora. Aquí cada vez más y más incendios. Vale. Outer Wild Venture presenta postres de la órbita. ¿Qué pone aquí? Usar cámara satelital. Yo tengo miedo de meterme en todas las cosas. Que luego no se sabe. Creo que voy a pasar por ahora, ¿eh? Primero voy a mirar. A ver. Este asiento de piloto que utilizó Ferdespato como astronauta. Es todo lo que nos queda en nuestro vuelo inaugural en el espacio. Nuestra memoria es como el horario presentable. Ok. A ver qué me dice este. Llegó el día de lanzamiento. High te extrañará. Hablando del día de lanzamiento, pensad que de otra forma... No suele costrino nueva y menos inflamable. Lanzamiento está bien así. Vale. No sé. Por ahora esta gente no me está dando nada. O sea, simplemente estoy hablando con ellos. Pero no me está dando nada así importante, ¿no? No me parece. ¿Qué te pasa de ahí? Hola, cadete espacial. Me enteré de que tiras del cráter. Si te encuentras con otros viajeros, recuerda a ejecuir de su instrumento. Cuéntame sobre los instrumentos de los viajeros. Yo fui aquí los fabricó. Y la armónica es el de espalda. Parece que fue ayer cuando tocaba la armónica junto al fuego del campamento. Si oyes música en el espacio... Vale. Debe ser uno de los otros viajeros. Si quieres compañía, puedes sacar el diseño de los copios y rastrearlo. Ok. Aquí no puedo entrar, ¿no? Se está haciendo de día o me lo parece. Observatory. Vale. Estos que son niños. Bueno, estos son niños. Astronautas. Pero si es mi persona favorita en todo el mundo. Queremos jugarle escondite, pero Morreno nos presta el diseño de los copios. Dice que es muy delicado y que no se vuelve a maltratar. ¿Podemos usar tu diseño de los copios? ¿Podemos? Eh, juguemos. Galena y yo nos ocultaremos con esta radio y tú serás tu señaloscopio para encontrarnos. Vale. Equipar señaloscopio. Vale. Esto es como para rastrearlo, ¿no? Mira, me pone que allí la cascada hay alguien, ¿no? Esto se ve como que es como una especie de tutorial para ir averiguando cómo se usa todo esto, ¿no? Me encontraste, pero si mi escondite era genial. No, no, pides. Tienes que encontrarnos ambos, ¿sí? Ostras, qué fuerte escucho la cascada yo, ¿eh? Pues casi me he caído, ¿no? Bueno, no, de hecho me he caído. Vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Por aquí tiene que haber algún sitio, ¿no? Yo creo que por aquí puedo salir. Ahí estamos. Vale, a ver, señaloscopio. Me pone que ahí. Vale, a ver cómo llego yo hasta allí. O sea, está... A lo mejor tengo que saltar por este tejado. Yo creo que tengo que saltar por este tejado. Vale, con espacio salto. A ver si me sale el salto bien. Vale. Es que es un poco raro el salto, porque tienes que primero que mantener pulsado y después ya salta. Gané, me alegro. Gracias por jugar con nosotros. ¿Y ya está? Pues ya está. Ok. Por aquí puedo subir... Bueno, creo que sí, pero me acabo de caer. Un poco lamentable. Vale, ya esto lo puedo sacar cuando quiera, ¿no? En verdad. Desconocido A. Casi un kilómetro, pero bueno. Vale, pues voy a seguir subiendo por aquí arriba. ¿Con este he hablado antes? Creo que no. Tratarme ayuda a pasar el tiempo. Tirar del cláter. Bueno, supongo que ya tenemos menos tiempo libre sin tu ayuda. El gran planeta de agua... Allí es donde iría. ¿Por qué? ¿Por qué? Dabro quería ver que había debajo de la superficie. Bajó y siguió bajando... ...hasta que ya no podía avanzar. Como si tuviera menta propia y rechazaba los intentos de grabar por ahí más profundo. El tentáculo de una bestia horrible. ¿Es cierto todo eso? Si quieres confirmar la veracidad tendrás que ir al abismo del gigante. Vale. Sigo con la garganta un poco irregular. En hecho tengo también como moco. Pero bueno. Está bastante bonito también, tío. El arte de este juego también... ...está bastante guay. Como se ve todo. No sé, mató. Vale. Aquí hay gente. Hola, astronauta. O sea, un viejo que solía ser más grande cuando era en retoño. Vale. Espero que todavía quede material fantasma en la aldea. La materia fantasma es increíble. Te puede rostizar. Sí. Oye, que así la toca. Además, no te hagas tanto si tienes prendido fuego. Intenta no pisar material fantasma en el espacio, ¿sí? Vale. Aquí cada uno me está dando aquí sus consejos, básicamente. Y aquí... A ver qué me dice... ...este men. Hola, astronauta. Tenemos un clima ideal para tu lanzamiento. Qué suerte. ¿Qué estás haciendo? Para captar sonido de verdad de instante. Está configurada la frecuencia de Otterwise Ventus para poder escuchar la música de los viajeros. Vale. Son geniales. Equipar señaloscopios. Equipar señaloscopios. Mira, por ahí se oye algo, ¿eh? Pero esto es que esta vez... ¡Uy! Es como que se está moviendo, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, porque si me quedo quieto... Yo creo que sí, porque si me quedo quieto... Increíble. Increíble. Una cámara. Si intenta atravesar la materia fantasma, experimentará un dolor horrible y es posible que muera. Usar cámara. Tomar foto. Ok. Vale. Guardar Q. Vale, guardar la cámara. Vale, pues por aquí no sé si hay algo más. Ah, mira. De hecho, yo también tengo la misma piel. O sea, soy la misma raza que ellos, básicamente. Tengo la piel azul. Es la primera vez que me veo las manos. Ok, vamos por aquí. Hablar con Gossan. Pensé en verte antes del gran lanzamiento. ¿Te están comiendo los nervios? Claro, como si tú no hubieses sentido nervios antes del primer vuelo. Tus nervios quedarán entre tú, yo y el espacio infinito. No te preocupes, lo harás muy bien. Hay un satélite que, definitivamente, no es un simple trozo de roto de equivalente minero. Si quieres hacer una práctica con gravedad, pero el último minuto baja la cueva. Vale. Que marche un satélite y reparado. Ok. Vale, pues por aquí puedo ir. Con esto será para bajar la cueva. Ok. Y nada, lo que he dicho al principio. Bueno, ya me acuerdo si lo he dicho o no, pero... Si me gusta mucho... Este primer capítulo un poco también de prueba. Vale, linterna. Si veo que me gustan mucho los juegos, pues... Lo continuaré, ¿vale? Y me lo pasaré por aquí. Haré una serie. Y si veo que no, pues ya está. A lo mejor lo juego por mi cuenta. O no sé. Pero bueno, en principio mi intención es hacer una serie. Y pasármelo. Cero G-Cave. Ponerse el traje. Vale, ahora tengo como gravedad, ¿no? A ver. Y como llego ahí arriba, ¿no? Ah, vale. Con L-Shift... Vale, vale, vale. Con esto vuelo, ¿no? Básicamente. Ok. Hay un tío ahí con un pico. Pero bueno, igualmente tengo que pensar en algún otro juego. Ahora que me he pasado el Panking Jack... Por mucho que haga serie del Autor Wilds... También me gustaría subir algún otro juego al mismo tiempo. Creo yo, no lo sé. O a lo mejor le meto a caña este juego... Y de por medio voy subiendo ese CP, no lo sé. Me agarra que hayas venido. Estoy practicando con gravedad cero. Dice que piensa entrar allí a la cueva. Uf. ¿Qué? No estoy... No, estoy bien. Genial, genial y bien. No se te ve bien. Pues ya sabéis que hoy he hecho esa cueva. No entiendo por qué me hace hablar de ella. Ahora me suban las manos. A ver, hablar ha hablado tú, pero bueno. Vamos por aquí... Porque la cueva es grande, ¿eh? Como que hay muchos sitios... De explorar... De hecho aquí arriba hay algo. No tiene pinta, ¿no? Estos barriles no se pueden romper o algo. Por ahora no. Ok. Por cierto, no me hago daño, ¿no? O sea, si me caigo... Creo que no. Vale. Eh, arriba ahí... Ahí sí hay arriba sí que puede que haya algo, ¿eh? Porque esto que es... No, pero creo que es decorativo simplemente, ¿no? No sé, me había planteado incluso jugar por aquí el Shadow of the Tomb Raider. Que es el único Tomb Raider de la trilogía. El que no he jugado todavía. Y me gustaría pasármelo. De la trilogía, la más nueva de todas, quiero decir. Del reboot. Es el único que no juego todavía. El Shadow of the Tomb Raider. Y había pensado jugarlo por aquí. Pero no sé si lo traeré por el canal o me lo pasaré por mi cuenta. La verdad. Hay dos nuevos. Este sí de un poco... Da mal rollo, ¿no? Rodar... De hecho, no sé si me deja bajar aquí siquiera. Creo que no me deja bajar, ¿no? O sí. Ahora sí me deja. Ajustar velocidad. Rotar. Mantener presionado. Biocidad ajustada. 0 de 3 reparados. Pero vamos a ver. ¿Cómo que es 0 de 3? Mantener presionado. Puede ser lo que estoy haciendo. No entiendo. A ver, a ver, a ver, a ver. 50% de combustible restante. O sea, me estoy quedando sin combustible. Pero es que no sé cómo reparar esto. Ah, vale. Tengo que acercarme aquí un montón. Vale, vale, vale. Uno de tres reparados. ¿Y dónde están los otros? ¿Están en esta misma nave o lo que sea esto? Coño, que me caigo, ¿no? Ah, vale, sí. De hecho... A ver si no me he quedado sin combustible, ¿sabes? A ver, a ver. Es que es un poco difícil de controlar esto, ¿eh? Ups. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Ok. Y ahora nos queda solo uno. Pero también me queda poco combustible, ¿eh? Vale, hemos fijado el objetivo. Mira, que queda tiempo, queda tiempo. A ver, por favor. Vale, como que tengo que mantener pulsado el espacio. Ok, ok. Creo que lo voy pillando ya. Traté tres reparado. Simulación de entrenamiento completada. ¿Y ahora qué? ¿Me largo por dónde he venido? No sé qué hacer ahora. O sea, no sé si volver por dónde he venido. Es que se me está acabando el combustible. A lo mejor debería volver. Vale. Nivel de combustible crítico. Ahí está. Vale, he venido por aquí, ¿no? Pues voy a volver arriba. Vale, ya me creo que me he quitado el traje ya. A lo mejor hablando con el piloto que había antes. Pues eso, aquí arriba. Me dice algo. A ver. Buen trabajo, vale. Claro que será un poco más estresante cuando esté atravesando el espacio de velocidad. Pero recuerdo entrenamiento y trata de no chocar contra nada de gran tamaño. Veo que solo quiere salir de esta roca. Pues consigue los códigos de lanzamiento del observatorio. Buena suerte allí fuera. Intenta no morir. Investí demasiado tiempo en entrenarte, ¿entiendes? Se ha tocado ir al observatorio. Observatorio. ¿Será esto de aquí arriba? Vi humo salir del cráter. Corteza joven. Pude usar el lanzo explorador. Vamos a ver. A lo mejor el observatorio eso de allí. Sí, de hecho yo creo que va a ser eso de allí. Observatorio. Usar lanzo explorador. Ruinas no may. Corte de cartas joven. Montaño de los geysers. Corte de bosque guántico. Vale. Y el tema de guardar partida, ¿qué? O sea... Como que no haya todo guardado, ¿no? Hasta que no complete todo esto, no me dejan guardar, ¿o qué? Vale, si lo pones ahí, observatorio, por allí, pues ya está. Pues para el observatorio. O sea, si por mí fuese, le echaría perfectamente una hora a este capítulo, pero me tengo que ir un poquillo antes. Así que a lo mejor a los 40, 50 o como muchos minutos tendría que cortar el capítulo, porque es lo que digo. O sea, me tengo que ir un rato. Tampoco puedo estar mucho, mucho tiempo. Pero bueno, ya en el capítulo 2, ya si eso le echaré más tiempo, si continuamos con la serie, que yo creo que sí. A ver este quién es. Miembro fundador de Outer Wilds. Outer Wilds. De izquierda a derecha. Cornelius Salon es el de España. Ok. El primer y único programa espacial de Lumbre. Oye, hola, pero si es mi superastronauta. Por fin llegó el día de lanzamiento, ¿no? También es bueno y no lo vale herramienta de traducción. Vale. Podrás traducir cualquier texto, no me hay que guiarla, sin importar dónde estés. No la estropees. Siento mucho nervio, ni siquiera soy yo quien se lanzará hacia el espacio. ¿Cómo te sientes tú? Siento entusiasmo. Qué bien. Ah, estás esperando este día de crear un retoño. Vale. ¿Qué nuevas traes? Mira la estatua de Lumbre nueva. Estatua nueva. No antes la enteraste. Está justo aquí. Genial, ¿no? La piel es rara. Está en perfecto estado. Ten mucho cuidado, ¿me oyes? Está en perfecto estado totalmente intacta. Fue tallada por el nomás. Y una especie ancestral que moraba en nuestro sistema solar hace miles de años. Vale. Voy a entrar. 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 Ok. Y esto es como el pincel de museo. Ok. O sea, aquí están como... Son como los planetas. Esto no sé qué es. Ejemplar de rape. Parece poder adaptarse bien al lugar de oscuro o al nivel mínimo de oxígeno. ¿Y esto qué es? Este cristal fue tomado de una reina numai en ondulana frágil. Y es posible que sea utilizado para atravesar superficie empinada. Interesante. Aquí fotos de planetas. A ver qué dicen estos planetas, eh. Las estrellas como nuestro sol generan luz y calor mediante fusión por la que el hidrógeno se da forma en elio. La estrella se queda sin hidrógeno y comienza a contraerse. Y esto es como la evolución, ¿no? Se calienta más y más y la capa eterna se expande. La estrella se ha convertido en un gigante rojo. Ok. Si una estrella era suficientemente grande, se irá produciendo fusión de carbono. Y transformando el gigante más pesado. La estrella colapsará por el peso de su propia gravedad y estallará en una violencia supernova. También será el destino de nuestro sol algún día. Vale, esto no sé si lo he leído. Este escrito no más y fue clave para descifrar su tan particular lenguaje. Vale, muy bien. Y esto es un esqueleto de algo. Parte del escrito no más. Y a jugar por los cráneos podemos afirmar que tenían a estas y, curiosamente, solo tres ojos. Y estaba todo para vivir sobre la Tierra. Los lumbranos no somos descendientes de acentros, no más. No queda claro lo de dónde somos, ingenuamente. Ok. La tecnología no más y que los astronautas trajeron el espacio ha sido de gran ayuda para los otherwebentursos. Por ejemplo, en mi explorador ahora cuenta que no funciona de extracción mediante distorsión. Así se ha reducido radicalmente la cantidad de exploradores. Perdido la profundidad del espacio. Y esto que creo que ya lo he visto antes. Sí, esto ya lo he visto antes. Vale, creo que lo he visto ya todo. Los nomais también hacían obras de arte. Alguna obra de arte nomais. Acentrales tienen figuras de animales extraños. Vale. ¿Los nomais nacieron en nuestro sistema solar o nacieron en medio de otras estrellas y planetas? Estas son algunas de las preguntas que esperaba responder con la ayuda de más expediciones sinorqueológicas. Vale. Ok. Dame un segundillo solo, ¿vale? Que me tengo que sobran los mocos. Espérate. Me voy a silenciar. Gracias. Ok. Que como digo, estoy un poco... A ver, no he resfriado, pero... Estoy un poco tocadete. Vale, reanudar. Pues vamos por arriba, que no lo he explorado todavía. Por lo que estoy viendo, este es un juego... A ver. Estoy en el principio, en el tutorial, es cierto, pero... Tiene pinta que este juego va a ser bastante chill, ¿eh? Bastante tranquilito. De ahí, explorando con calma y tal. Ahí está, recién terminé las observaciones previas del vuelo. Es hora de tu despegue, astronauta Nabel. Y tú inaugurarás nuestra herramienta de traducción Nomai. Me muero de ganas de que la pongamos en práctica. Nunca en nuestra historia contamos con herramientas tan buenas para desentrañar los misterios de los Nomai. Vale, es como que yo voy a hacer una expedición para averiguar cosas de los Nomai estos, ¿no? Que son como los ancestros, como una raza extinta, ¿no? O algo así. Y como que voy a explorar el espacio para ir averiguando, ¿no? Pues el tema de la escritura de los Nomai y todo eso, para ir descubriendo cosas, básicamente. ¿Qué planeas hacer una vez que estén en el espacio? Quiero aprender más sobre los Nomai. Me encontraré con los demás viajeros. Quiero ir a un lugar donde nadie ha ido antes. Voy a decir esto. Me gusta, tendrá muchas acciones para elegir. Nadie ha aterrizado jamás en el intruso, ¿sabes? Tal vez pueda hacerlo por primera vez. Si decides ir a espinoscuro, debes tener mucho cuidado. Nadie ha explorado este planeta y descubrirás que hay motivo de suerte para no hacerla. O sea, me van a dar libertad para yo explorar lo que quiera. Es lo que entiendo, ¿no? Por esto que me está diciendo. O sea, tendría sentido porque los juegos dicen que es mundo abierto. Entonces, tiene sentido. Entonces necesitará los códigos de lanzamiento. Mejor despega de una vez antes de que la una quiera seguir haciéndole modificaciones a su otro estronable. Buena suerte allí fuera. Dime si puedo ayudarte. Código de lanzamiento. Va, entonces tengo que volver al principio, ¿no? Que es el que me pedía los códigos de lanzamiento. Observaciones de cornet. Al principio pensé que los puntos luminosos de esta imagen eran estrellas, pero son galaxias. Y esta imagen cubre solo una pequeña porción del cielo. Lo que implica que el universo contiene al menos mil veces más galaxias de lo que imaginábamos. Creo que debo sentarme. Esto es extraño. Según mi cálculo de corrimiento al rojo, cada una de las galaxias de esta imagen se está alijando de nosotros. De hecho, las galaxias más lejanas parece estar alijándose con mayor rapidez. Es casi como si todo el universo se estuviera expandiendo. Pero de ser cierto, ¿acaso todo estaba más cerca en el pasado? ¿Y cuánto podemos extrapolar hacia atrás? ¿Acaso el universo tuvo un comienzo? Pues yo qué sé, yo tampoco soy que experto... Ostras, qué guapo, ¿no? Vale. O sea, el planeta en el que estamos se llama Lumbre. Ondulada, frágil, espino oscuro, abismo, del gigante. Creo que es espino oscuro el que he visto antes, ¿no? Que era como un planeta así como con trozos sueltos. Un poco raro. Creo que era ese. Ahí está el sol, obviamente. Y gemelo reloj de arena. Interesante. Estos son los planetas que puedo mirar, básicamente. Cerro no para, ¿no? Vale. Pues, ok. Pues ya está. Ya he mirado todo por aquí, ¿no? Voy a volver al principio, yo creo. Y es que, lastimosamente, o sea, no voy a poder hacer mucho más porque, como digo, me toquéis pronto. Y, básicamente, este vídeo va a ser el tutorial y poco más. La parte del principio. La extraña ruca que se mueve en toda esta gruta parece relacionada a la observación consciente. Nuestro raciocino nos dice que debe haber algún tipo de ilusión óptica en el juego. Vale. Al margen de lo que esté sucediendo, ambas partes están de acuerdo en que el efecto es perlumnante. Ok. Saludos. Me voy. Esto ya lo hemos mirado antes, ¿no? ¿O no? Futura aplicación de nuestra próxima exhibición. Si disfrutaste de tu tiempo con Otter Wilds, considera ayudarnos con nuestra expansión planificada en el museo. Nuestra misión de explorar de rincones más lejanas de nuestra ciudad sonada. Agradecemos mucho tu apoyo y esperamos volver a verte pronto. Bueno, este juego también tiene expansión, el atlete, ¿eh? Hostia, qué mal rollo, ¿no? Pero esto, ¿qué es? No sé qué está pasando. Está como analizando todos mis recuerdos que he hecho hasta ahora, ¿o qué? Está sustrayendo mis recuerdos, ¿o qué? ¿Qué acaba de pasar? O sea, realmente esto es un Nomai porque tiene tres ojos, ¿no? Sí, fue tallada por el Nomai. Vale, si esto es lo que he leído antes, ¿no? El aspecto más fiel que pueda haber el Nomai. Bla, 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 bla. Pues no sé muy bien qué me acaba de hacer. Me acaba como de... Como de extraer los recuerdos. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Launch Tower. Observaste bien esa estatua, Nomai. La estatua me miró y abrió los ojos. Un momento, gratuito, ¿hizo qué cosa? ¿Viste imágenes de tus propios recuerdos y luces brillantes? Como si fuera una inclinación. Escucha, no te nojes, pero ¿estás condiciones de despegar? Quizás ya lo has descansado un momento. Pero cuando desientas condiciones podrás aprovechar al máximo nuestra herramienta de traducción. No puedo creer lo grande que está ahí. Que ya esté por partida del espacio. Aunque debo admitir que me alegra que seas tú quien la estés llevando y no Riebeck. Vale, vale. Si quieres hacer una breve excursión, bla, bla, bla. Puedes visitar las ruinas de Roca Tierra. Me encantaría saber qué son. Buena suerte y buen viaje. Pues saludo, buenas tardes. Vale, por aquí sumo que podré bajar. Ok. Aquí creo que no he estado antes. Esto es una especie de ascenso o qué. No se puede usar, de hecho. Sí se puede. A ver, primero voy a mirar qué hay por aquí. A ver si no me caigo. Vale. Y no sé si con este he hablado antes. Y no hay espacio y nunca volverás como Feldespato. No te preocupes, volveré. Eso es lo que dijo Feldespato, pero nunca regresó. Con él se pondrá muy triste si no regresa. No hay Feldespato. Así que debes asegurarte de no perderte el espacio. No sé por qué me huele, tío. Sobre todo esto siendo un juego... O sea, me huele que va a tener un final triste o algo así esta historia. Me lo veo venir. La verdad. Anda, mira, por aquí he vuelto al principio, de hecho. Vale, es como un atajo, ¿no? Tengo otra vez con este entonces. Parece que ya puede despegar. Un lanzamiento siempre es emocionante y divertido. Estamos tratando de arreglar el sistema anti-evolución. Uy, lo siento. Vale, entonces... ¿Me puedo mirar ya? Introducir código de lanzamiento. Vale. Piripi, piripi. Esto tiene pinta ya de que me largo de aquí. Impresionante. Está guapa la nave, ¿eh? Ver registro de la astronave. Vale, aquí es donde estamos ahora. El lumbre, ¿no? Gemelo. Ondolada frágil. Abino el gigante. Espino oscuro. El intruso. Ok. Ver rumor. Dicen que hay ruinas no más en alguna parte de roca tierra. Vale. Una cueva que se encuentra en el mismo centro del lumbre. Modelo de mapa. Vale. Ponerse el traje. Abrochar cinturón. No hace falta que ponga el traje ahora, ¿no? Si estoy dentro de la nave... No creo, ¿no? Cámara de despegue. Mantener presionado para despegar. A ver. O sea, ni cinemática ni nada. A explorar el espacio, ¿no? Del tirón. Por lo que estoy viendo, ¿o qué? O sea, ¿no? La nave la ha cargado. ¿Qué está pasando, tío? Pensaba echar cinturón. A ver, a ver, a ver. O sea, hay una parte de la nave que me he cargado ya, ¿eh? ¿Ese planeta cuál es? Hondurada frágil. Yo lo voy para allá, ¿eh? No, allí, allí. Hondurada frágil. O sea, llego allí y reparo la nave allí mejor, ¿no? Está muy guapa la música. A ver si no me mato por el camino. Vale. Mantener presionado para ajustar velocidad. También puedo activar el piloto automático. Vale. Vale, ya activo el piloto automático, he hecho. Alineando trayectoria del vuelo. Vale, a ver, me voy a quitar el cinturón. ¿Puedo repararlo desde aquí o no? ¿Qué creo que tengo que salirme fuera para repararla, tío? Nada, entonces... ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente me apareció el sol? He morido. Bueno, pues primera muerte, ¿no? De los juegos. ¿Y ahora qué? ¿Dónde aparezco? Ah... Eh... Asalman al país. Acabo... Acabo de morir. Tuviste una pisadilla o algo así. Tu cara no despide muchas luces. O sea... Cada vez que muero como que... Yo creo que en este juego hay algún rollo de viaje en el tiempo o algo así, ¿eh? Se acabo de morir. La pregunta es si yo quiero dejar ahora el capítulo aquí... La verdad es que voy a intentar... A ver si puedo llegar, por ejemplo, tío, a un planeta al menos. Pero se me está haciendo un poco complicado... Venga, voy a usar el mando, venga. Se me está haciendo un poco difícil controlar la nave. La verdad. Abrocha el cinturón. Vale, cámara de despegue. Vale, R2 para despegar. A ver si con el mando se queda un poco mejor. Yo que sé. Vale, esta es la cámara para despegar. Vale, yo creo que... Si yo creo que con el mando a lo mejor... A ver si no me estrello contra nada. Y si es que el sol se va moviendo, ¿no? O me estoy moviendo yo, no sé. No sé, a lo mejor soy simplemente yo que se está moviendo. ¿Qué hacemos? Ah, ¿por cuál vamos? Con el mando como fijo. Un objetivo, o sea... ¿Esto para qué es? Ah, pues he tomado una foto. Pero, ¿cómo escondo la cámara ahora otra vez? Ni idea, ¿no? A ver, hay más planetas por aquí... Que quizás debería dejarme un poco más del sol, ¿no? ¿Yo de dónde he venido? Vale. Guardar. Ya lo he guardado. Mantener presionado. Misión libre. Faros apagados. Vale, faro encendido. Mantener presionado. No sé cómo es para fijar un objetivo, tío. Vale, ahora con la L. O sea, con L3. Vale. Condonada frágil. Ahí es donde estaba yendo antes, ¿no? Antes de... De que me comiera el sol, básicamente. Vale. La X ajusto la velocidad. No da la sensación de que realmente no me acerco. De que cada vez me estoy alejando más. No da esa sensación. No es para novia mía. De hecho, ¿cómo bajo para abajo? O sea, estoy todo el rato como subiendo. O sea, no estoy encendiendo los controles, tío. No entiendo los controles. Abismo del gigantísimo y para allá mejor. No sé, tío. Es como que no noto que me acerque al planeta, tío. ¿No? O sea, no sé. Mantener velocidad. O sea, de hecho, si veis... 33 kilómetros... A ver, yo creo que si me estoy acercando, lo que pasa... Que es muy poco a poco. O sea, realmente estoy viajando por el espacio. Entonces, claro, si tarda. De hecho, lo va poniendo ahí. 30 kilómetros, 29... Por eso, tío, que este... Realmente es un juego muy de chill, de... Ir viajando por el espacio. No, pero ahora me pone más kilómetros que antes. Bueno. 35, 36... No entiendo. No entiendo este juego, tío. Pero, ¿por qué ahora me pone más? No entiendo. No sé. ¿Se activó el piloto automático? No es el piloto automático. No. 78, es que no avanzo. Me estoy alejando, tío. No entiendo nada. No sé qué pasa. Es que cada vez me alejo más. Ahora sí me pone como que estoy avanzando porque me lo ponen en azul. No sé. No entiendo. A lo mejor no tenía puesta aquí la trayectoria. Esto es una rayada muy grande. No sé. A lo mejor fuera de cámara... Exploro un poco, o sea... Para acostumbrarme mejor a los controles, quiero decir, porque me noto un poco verde todavía. A ver, es normal la primera vez que juego a esto, ¿no? Pero como que el tema de los viajes y tal no lo entiendo muy bien todavía. Otra vez que me estoy empezando a alejar, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero ¿por qué? No sé, no sé. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Le he puesto lo de la música. Lanzar, lanzar, exploradores. Explorador. No sé, voy a cortar el vídeo por aquí. Y ya es que no entiendo cómo va la exploración y tal. No entiendo cómo viajar. O sea, no sé muy bien qué tengo que hacer. No sé, miraré fuera de cámara para que esto no se haga muy pesado, ¿vale? Porque no, no lo pillo. De hecho, si le doy a salir, es que no sé si se va a guardar o no. Restablecer bucle y salir al menú principal. Pues sí. Por restablecer bucle. No lo sé, es que el tema de manejar la nave no lo entiendo. O sea, no sé muy bien cómo se hace. Miraré fuera de cámara y tal, a ver. Ya miraré con calma. Pero bueno, de todas formas me tenía que ir ya. O sea que, como os dije, el vídeo tenía que durar menos de una hora porque me tengo que ir. Así que por aquí dejamos esto. A ver, yo creo que continuaré y haré una serie. Pero como digo, tengo que mirar una cosida porque hay cosas que no entiendo. O sea, no entiendo muy bien. Pero bueno, me largo. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like, ¿vale? Adiós.